Bienvenido mi gente, bienvenido manigas, bienvenidísimos chicos Hoy os traigo otro videito más de noche Y hoy chicos es un video muy diferente al que estáis acostumbrados normalmente, ¿vale? Pero es que hoy lo tengo que hacer, este video, ¿vale? No me queda otra, ¿vale? Lo siento si se me ve, ¿no? ¿Y eso tío? Muchos de vosotros me habéis dicho que Boris es la persona más rara que estaba pasando últimamente en el team, ¿vale? Entonces, me habéis dicho por favor Camilo, espía a Boris porque ha robado el oro Entonces, he visto que ha subido este video de aquí Si no lo habéis visto chicos, os lo recomiendo bastante que lo veáis, ¿vale? Pero, espero que tenga algunas buenas intenciones de por qué ha cogido el oro de ahí, ¿vale? Espero que la tenga, ¿vale? No quiero pensar mal, pero yo confío mucho en Boris Y lo voy a espiar solamente para complacer a vosotros Y para que veáis de que podéis confiar en él, ¿vale? Así que vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Así que nada, ahora nos vemos ¿Quieres? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? No, no entiendo nada Bro ¿Qué quieren? Ya voy, dame un minuto Joder, ¿qué pesadilla? ¡Mundo! Dios ¿Qué pesadilla? Bueno, te digo por favor ¿Qué hago? ¿Qué? Ahora no tengo, por favor ¿Ahora? ¿Eh? ¿Por qué no pasas y si no? ¿Qué? Me lo han dicho mucha gente ¿Qué gente? Los seguidores me han dicho Pues te están mintiendo porque yo no he robado nada Yo confío en él, ¿eh? Yo lo que he hecho Y también confío en ti Ya Espero que lo hayas hecho con buenas intenciones ¿Qué te han dicho que yo he robado el loro? Me han pasado el vídeo Me han enseñado todo A ver, que yo confío en ti Dios Vale, espero que lo hayas hecho con buenas intenciones ¿Qué tienes que decir? Lo que viste en el vídeo No tengo que decir nada más O sea que Lo he escondido bien Para que el payaso no lo encuentre Bueno Te creo, nada Solamente era comentar todo eso Que me han dicho que Han robado el loro Y actuar Bueno, he puesto que lo he robado Pero en verdad no lo he robado Lo que he hecho es sacarlo de donde estaba Por si nos estaban vigilando En el momento que lo habéis guardado Vale, vale Entonces yo lo cambio de lugar Y así nadie lo encuentra Ni siquiera el payaso Vale Claro Entonces yo lo voy a dar Con ese momento Y hacemos lo que tenemos que hacer Tío, ya está Vale, vale No, te quiero detener después Vale, vale Nada, solamente era para comentarte eso, ¿vale? Vale Pero No sé Espero que tenga buenas intenciones, chicos ¿Vale? Ha actuado normal Al principio se ha puesto a dar beso Cuando le he dicho Ha robado el loro Pero ha actuado Normal Así que No sé Sinceramente hay que deciros ¿Vale? Voy a seguir grabándole Voy a seguir espiándole ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hace Durante el día Vamos a ver cómo actúa ¿Vale? Aunque estamos de noche ya ¿Vale? Pero Vamos a ver ¿Ok? Vale, chicos Tenemos a Boris ahí fuera Vamos a espiarlo, ¿vale? Vale, chicos Solo que Bueno, he tenido algún problema Ha sido toda una confusión ¿Has sido toda una confusión? ¿Has sido toda una confusión? No te preocupes No te preocupes Si, claro Estamos aquí pasándolo bien Y estamos todos bien No hay duda de ello ¿Vale? Es fuerte Nada pues Lo malo es que Se piensa mal Se piensa mal Y ya está Pero no No es que haya sido nada ¿Entiendes? ¿Qué está blanco este? No sé Ahora mismo Creo que vamos a ir a jugar Al padel y tal ¿Vale? Sí Escojate Escojate Espero verte por ahí Tío Espero verte Y le damos unas partidas ¿Ok? Buah Hace un frío de locos Por las noches Aquí De verdad ¿Qué está hablando? Me está rayando En este carro Pero voy incómodo Y me la quito Y después tengo frío ¿Sabes? Pero bueno Nos veremos por ahí ¿Vale, bro? Venga Un saludo ¿Con quién estabas hablando, Boris? ¿Qué más da? ¿Con quién estoy hablando? ¿Por qué todo se ha liado O algo así habías comentado? Pues porque se ha liado La gente piensa cosas raras Que no son Bueno, bueno Yo realmente pienso En el team En el que podemos Crecer como personas Y seguir siendo Como somos, tío Vale, vale Compañeros Y todo eso Vale, vale Así que Sigo confiando en ti No me traiciones Gracias, tío A toda esa gente Vale, venga Todo bien O sea, si os fijáis, chicos Ha actuado de una forma Súper extraña Súper rara Pero yo sigo confiando En él muchísimo Yo creo que no nos va a traicionar Incluso Algo habrá escuchado Algo habrá visto Que por eso habrá movido El tesoro de ahí Vale Entonces vamos a seguir Espiándolo Y vamos a ver Qué es lo que pasa Vale Vamos a poner la mano En el fuego por él Y vamos a ver Qué es lo que pasa Vale Buenos días, chicos Estamos a un día siguiente De lo que habíamos empezado A grabar ¿Vale? Todo Toda la noche Fue algo extraña Boris no habló Por toda la noche Incluso todos estábamos En el sofá Y Boris se fue arriba Lo intenté espiar Pero tenía las personas bajadas Y tenía la habitación bajada Entonces no podía Grabar nada Ahora es el momento Ya que llevo despierto Un buen rato Vale Es el momento Porque está en su habitación Me transmite mala confianza Cuando se va a la habitación Pero sigo confiando en él, chicos ¿Vale? Espero que no me falle Espero poder contar con vosotros Y espero que me entendáis muchísimo ¿Vale? Si no me equivoco Creo que está arriba Así que Tenemos que ir A la ventana que tiene arriba Y vamos a ver Cómo reacciona A ver si se me ve Por favor Oye Cámara Gracias Y un poquito más de iluminación quizás ¿Vale? Así Así sí ¿Vale? Entonces Me da miedo Pillarlo con Cosas malas Tío Espero que tenga la pena Persión a la subida A ver La tiene subida La tiene subida Vale Llegó nuestro momento De disgustoso A ver Dios Casi me pilla Casi me pilla Tío ¿Qué está mirando? ¿Correo? ¿Qué está mirando? Tío ¿Eh? Estaba mirando algo raro De la cámara no se ha presionado mucho Tío ¿Qué está buscando ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo entiendo No entiendo Está buscando monedas ¿Está buscando el valor del oro? No puede ser ¿Verdad? No puede ser ¿Verdad? Mira Está buscando monedas Tío Y por favor Boris No por favor Dime que estás Estás haciendo algún plan Tío Dime que estás Haciendo un plan Maléfico O algo así O hacer el cambiazo O hacer algo Pero por favor Por favor no ¿Eh? ¿Y cómo le hace? ¿Qué cómo le hace así? ¿Qué hace este tío? ¿Qué le hace? ¿Qué está buscando tío? No Boris Por favor no ¿Eh? No, 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 no Estoy buscando las formas De las monedas Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por eso Esto sí es de una foto No 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 Por favor Camilo Por favor No me lo puedo creer Chicos Está haciéndonos una foto Será Cómplice de los payasos Será algo de ellos O es que Voy a entrar ya chicos Voy a entrar ya Y voy a hablar con él ¿Me puedes abrir por favor? ¿Me abres? ¿Qué quieres? Siéntate ahí por favor ¿Aquí? Sí ¿Por? Siéntate Si yo estaba sentado A ver Boris Tengo que me das una explicación ¿De qué tío? A ver que te he estado A mí los seguidores me han dicho muchas cosas De ti Que tengo que tener muchísimo cuidado de ti ¿Vale? Porque Haces cosas muy extrañas ¿Vale? Sí Bueno que depende de como que extrañas Si Si yo lo único que hago es No sé Estar pendiente de... Enséñame tu historial de internet ¿Cuál historial? Historial Que es lo que ha buscado tú Estos últimos momentos Ahora ¿Ahora? Sí ¿Por qué lo quieres ver? Yo Enséñamelo Y te diré por qué Y quiero que me des unas explicaciones Madre mía Sí ¿Por qué? Mi historial es el de siempre Mira estoy mirando mi correo Por favor Mi historial No me acuerdo como se veía el día Tranquilo que yo te lo recuerdo ¿Qué? Te buscas Dios mío Historial ¿Qué? Monedas de... Oro ¿Cómo que monedas de oro? No puedo mirar monedas de oro Eh, ¿por qué será? A ver Yo confío en ti aún, eh, Boris Comenta el plan que tienes A ver Yo estaba viendo las monedas de... De oro Para saber más o menos Cuánto cuestan las... Eh, eh Mira Yo tenía... Yo tenía un plan realmente Lo que pasa es que no lo quería contar Por si acaso A ver ¿Qué plan? Comenta A ver Yo lo que cogí Son las monedas Donde lo habéis guardado Sí Para esconderla Y hacer unas copias Porque los payasos... ¿Cómo las copias? Sí, unas copias de las monedas originales Y después Las copias falsas Las dejo escondidas Por si vienen otra vez los payasos Y no encuentran las verdaderas, tío Lo que pasa es que no lo quería decir Por si los parecía mal Igual, ¿o sabes? Ese es mi plan, tío Bueno, pensando por algo bueno Es un buen plan Sí Al fin y al cabo Si los payasos Están tratando de hacer de algún plan Para vender A buscar las monedas Hay que hacer unas copias Y ya está Y ya está Para tener un... ¿Sabes? Un... Pero al próximo compártelo Y eso debes hablarlo con Tati Es lo que me faltó contar, tío Eso debes hablarlo con Tati Y con Maki, ¿eh? Ya, ya Lo tengo que hacer Vale Porque se puede pensar de todo Sí, sí Yo creo que estarán pensando mal Aún no se han dado cuenta, ¿no? No tengo ni idea Pero yo solo que sé Que me enteré por los seguidores Ya Yo es que estaba mirando Por eso estaba mirando Y digo ¿Cuánto valen estas monedas? Por si acaso perdemos esta fortuna Tenemos que tenerlo nosotros, tío Y voy a intentar hacer las copias De estas monedas originales Para que tengamos las... Las originales ocultas de verdad Fuera de la casa Y después las falsas Las dejamos aquí Por si vienen los payasos Y se creen que es el tesoro Vale, vale Vale Me parece buen plan Vale, pero Yo porque he confiado muchísimo en ti Y los seguidores Tío Yo sé que tú No eres capaz de hacer eso Vale Entonces Nada, tranquilo, ¿vale? Vale Espero que todo esté bien Porque imagino que estarán pensando Cosas que no son Por eso Nada, yo te dejo por aquí, ¿vale? Vale, bro Y eso Ok No me equivoco Vamos a poner la mano en el fútbol por ti Gracias, hermano Ahora nos vemos, ¿eh? Vale Pues así, chicos Terminaría El vídeo de hoy Algo extraño Porque estaba pensando De todo En este vídeo Estaba pensando Cosas malas De Boris Pero Como os he dicho Confío muchísimo en él Me lo ha demostrado Diciéndome El plan Pero la verdad es que Debería compartirlo con el grupo Por eso somos un grupo Para compartir Todas las informaciones Toda cualquier cosa Cubriéndola de espaldas Pero bueno, chicos Nada Espero que le perdonéis Para las personas Que me habéis dicho De que Boris había robado Boris había hecho esto, ¿vale? Pero veis que confiéis en él Le deis un voto de confianza Veáis a su canal Y levantáis un saludo De mi parte, ¿vale? Nada más Que os suscribáis Si queréis ver más vídeos Como esto Recordad que abajo En los comentarios Dejo un comentario fijo Donde podéis dejar Vuestras ideas Y sin más de relación Nos vemos En el próximo vídeo, chicas Chao Suscríbete Compárteme Camilo Games Camilo Games Y déjame un like